Música Cuba Libre. Nos emociona. No les voy a invitar a una ronda de John con Coca-Cola. Tampoco vamos a hablar de un régimen político. Y menos, les voy a recitar las capacidades extraordinarias de las personas con discapacidad. Ni que fuera de las heroínas de Marvel. De lo que tengo ganas es de contarles la catarsis, esta metamorfosis cerebral que experimenté en Cuba. Con algo de dinero ahorrado, revisaba los destinos pendientes de mi bucket list cuando algo hizo que me decidiera ir a Cuba. Digo, su complejidad política siempre me había llamado la atención, pero un país tan particular no era probablemente la opción más sencilla para que yo salga por primera vez en mi silla de ruedas. Esa hermosa sensación que siento cada vez que voy a descubrir un lugar nuevo se estaba mezclando con miedo, el cual sentía cada vez que tenía que averiguar si el hospedaje en donde iba a llegar no tenía muchas escaleras o si la ciudad tenía el servicio de transporte lo suficientemente accesible. Pero crucé los dedos y empecé a armar la maleta mientras veía que la silla no esté con las llantas bajas. Llegó el día de partir. Atrasada para variar, conducía algo rápido al aeropuerto cuando vi que había un operativo de los agentes de tránsito y me detiene. Dije, ¿y ahora? Menos puntos de la licencia, multada, chao, viaje. Pero no, era un operativo de los de control de armas y seguridad, algo así. Así que empecé a buscar mis documentos entre las mil y un cosas de mi bolso. Cuando el agente se acerca y al ver la silla de ruedas se pone nervioso, tartamudea y me dice, no, tranquila, usted siga nomás. ¿What? ¿Es en serio? Bien podía yo llevar un cadáver en la cajuela o un arma sin el permiso correspondiente, drogas. Pero al parecer, la silla de ruedas distrae la poli. Aparentemente, una persona en silla de ruedas no puede ser delincuente o cometer alguna infracción. Ya en la sala de embarque, luego de burlarme internamente de todos los que sí tienen que hacer fila y a quien rebase en pocos minutos, a ver, es de esos privilegios que disfruto un montón. Me empezaron a temblar las piernas, las manos, hasta las orejas creo. Porque, o sea, era mi primera vez. Y la primera vez, uno se pone nervioso, ¿no? Cuatro horas después, llego a mi destino y al salir del avión encuentro la silla medio rota y sin la persona de la aerolínea que está ahí normalmente para ayudarme. ¿Qué onda? Usualmente, los aeropuertos son mi lugar Disney. Son tan perfectos, tan accesibles, tanta amabilidad, hasta quisiera vivir ahí. Pero este no era el caso. Me tocó empujar la silla sudando y a uno por hora con la maleta encima, ante la mirada cual museo que nunca falta ni de los adultos ni de las bendiciones. Hasta que uno de los pasajeros me ayudó y me llevó a donde mi anfitrión me esperaba con mi amiga de aventura que había llegado unos minutos antes de Escocia. Llegué al casco antiguo de La Habana donde una señora de lo más dulce nos recibió con una sopita buenazo y a lo que ya me despido para dormir me dice en voz bajita eres una heroína. Que no, que no soy una heroína. Ya quisiera yo ser como Tony Stark. Pero le sonríe mientras le torcía los ojos por dentro. Al día siguiente, heroína o villana, salimos a recorrer el centro de La Habana. Rompiendo mi tradición de tener todo organizado y llevar las riendas del viaje cruzaba los dedos para que mi amiga vaya a lugares que también me interese. A la final dependía de ella y sentía que hasta por reciprocidad tenía que decir sí, claro, perfecto, me encanta, vamos. Si el cielo existe en este viaje mi amiga se lo ganó porque además de empujar constantemente la silla batalló con calles súper angostas, invadía la calle, esquivaba una que otra visitaxi, pensándolo bien, ella podría ser una heroína. Fue ahí donde mi cerebro empezó a ser cortocircuito porque, o sea, no habían jumpas pero jamás faltó alguien que me ayude y no, no querían propinas si es lo que creen. No entendía cómo ahí sentía más accesibilidad que en mi propia ciudad en donde no faltan las jumpas, claro, algunas de ellas tan mal ubicadas que no sirven o con los conductores que adoran cocher el paso. Pero la diferencia estaba en algo llamado empatía. No lástima, no admiración, simplemente empatía, que es nada más percibir el sentir del otro y tomar una acción, ponerse en los zapatos de otra persona. Días después fuimos a Trinidad, recorríamos sus exageradamente empedradas calles cuando un joven se nos acercó y nos dijo y nos ofreció un tour a una cascada y un ingenio azucarero. Le expliqué que no puedo caminar mucho o casi nada y que no soy el profesor X y mi silla de ruedas no vuela. Y me dijo tranquila, de que llega, llega. Música para mis oídos. Empezamos el viaje que nos tomó una hora más de lo normal en un caballo más pequeño de lo normal hasta donde éste pudo acceder. Llegamos ahí y pequeña noticia, nos dicen que hay que caminar 15 minutitos por un camino con unas cuantas piedrecitas. Esos 15 minutos se hicieron más de una hora realmente difícil. Díganse como, pero valió muchísimo la pena, hermosísimo el lugar. Y claro, todo lo bueno llega a su fin. Yo sufría internamente porque, o sea, todo lo que padecí para llegar ahí había que hacerlo otra vez. Avanzábamos tan lento ya de regreso hasta que el joven más bien me cargó y me llevó en su espada. Y ahí sí, pues qué diferencia, llegamos en 15, 20 minutos. Yo sé, perdón. Ahí es cuando me encanta hacer tamaño económico o manualita como me dicen. Quise gritar in your face a la monja para quien mi estatura fue un serio inconveniente para que no estudie en su prestigiosa escuela o a la profe del conservatorio quien no me aceptó por mi supuesta debilidad. Mientras ellas me impusieron sus barreras, este joven quitó obstáculos que en realidad existían. Diablos, ¿vieron esas piedras? Y claro, no puede faltar la parte cursi. Qué viaje no tiene alguna aventura romántica. Me estaba tomando mi segundo o tercero. Bueno, me estaba tomando un mojito. Cuando conocí a un chico que le dio otro punto a este lugar, él no empezó por contarme sus fetiches por mi estatura como si lo hacen en Tinder. Sí, sí, tengo Tinder. Ni tampoco se fue al extremo de tratarme de usted y felicitarme por conocer otro país a pesar de tener una discapacidad. Él hizo el mix perfecto. Bailó como un dios de la salsa conmigo y horas después se prestó a empujar la silla. Él, como me ha pasado con muy pocas personas, no jugó a ser la enfermera que tiene que cuidarme ni tomó el rol de mamá que tiene que protegerme o prohibirme de lo que puedo o no puedo hacer. En pocas. Él no decidió por mí. Nada más dejó que las cosas fluyeran. Y vaya que fluyeron. Ya en el último día, justo antes de regresar, fuimos a un festival de música con un par de amigas que conocimos allá. Todo iba bien hasta que me dijeron que para personas con discapacidad hay una zona exclusiva en donde solo yo y una persona más podíamos estar. Ojo, en algunos eventos de acá manejan el mismo protocolo. Les digo la verdad, apesta. Podrán decir que estoy loca pero estando en un lugar nuevo con buena música, buenos amigos, lo último que a cualquier joven de mi edad le preocupa es que la salida de emergencia esté cerca. Y yo no soy la excepción. Estoy consciente de que me pueden aplastar, de que puedo tener un accidente, de que necesito tal vez más ayuda que otras personas. Pero adivinen qué. Eso no pasa solo en un concierto. Y tampoco me pasa solo a mí. Es que así vivimos la vida todos o así deberíamos, arriesgándonos por eso que nos hace libres, viviendo la vida con todo y miedo, improvisando y ya, sin drama. Como todo viaje, Cuba me transformó. Pero sobre todo, Cuba llevó a mi cerebro a una metamorfosis que yo no pedí pero que me liberó. Descubrí que la parte fea de tener una discapacidad es tener que convencer constantemente al resto de que sí puedo, de que soy más de lo que ven, de que sí, hay privilegios que agradezco y otros que me incomodan, de que contratar el 4% de personas con discapacidad por obligación premia la existencia de una minoría y eso es todo menos inclusión. Todos somos buenos para algo, sí, soy diferente y ¿quién no lo es? Estoy convencida de que la clave para que una sociedad sea inclusiva en verdad es la empatía, empatía, no sobre protección. Bajémosle, por favor, un poquito al paternalismo. Digo, sé que lo hacen de buenas gentes pero nada más y es más práctico, déjenos decidir a nosotros lo que podemos o no podemos hacer, si necesitamos o no necesitamos ayuda. Si necesitamos ayuda, tranquilo, se las vamos a pedir. es más, ¿me da una manito al bajar las gradas de la salida, porfa? Gracias. Gracias.